¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Lo lamento de verdad. Qué mala baja, qué mala onda. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Tiene tres semanas. ¡Vamos, Chico! ¡Para aquí, para aquí! ¡Pasito, pasito! ¿Lo dejes? ¿Eh? Estoy muy triste con esto. Esto, como yo le dije a Flor, cuando cayó el nablito, uno en la vida tiene cosas que tiene que superar. ¿Entendés? Ya sé, ya sé. Me imaginaba de otra forma. Lo sé. Estoy enojado conmigo también. ¿Qué te dijeron? ¿Es el guince o no? Sí. ¿Es el guince tobillo? Sí. ¿Y con el guince no te dijeron que no? Sí. Me dijeron que no, porque está afectado el peroneo lateral. Tranqui, tranqui. Sentate, no apoyes. Sentate, sentate. No apoyes, no apoyes. Igual, si tenés un guince, bueno, los médicos saben. Si tenés un guince podés pisar, podés pisar tranquilo, pero bueno. Tranqui. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Lo viste? ¿Qué te dijeron? Hicieron una radiografía. Pará, pará. Y... Dale, cuando puedas. Gracias. Tranquilo, hey. Tranquilo. Hey. Tranqui, 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 papá. Lo más responsable que puedo hacer por mi salud y por mí mismo es decidir que, bueno, el hotel de los famosos para mí tiene su punto final.